Es nomás Raúl, tan sabrosas las patitas de amul, ¿estas no? No, no me están tratando, hola A ver, explícame cómo se abre Raúl el proceso, ¿me puedes explicar? Mira, yo hago esto, para no errarle que se me vaya el cuchillo para los lados, le hago un huequito ahí y le metes Le metes el cuchillo, la abres y a esta no se le ocupa quitar nada No, ahí hay unos que la quieren la pura bolita pero casi todos se la comen como sale Con todo Entonces, así se abren estas Esta bolita es la buena Esa, la bolita es la pura, pura callito Porque muchos le tienen miedo a esta concha, porque dicen que es sangre, que no sé Por el color, ¿qué es lo que viene siendo? Es un juguito, es un juguito de ella natural, como cuando abres un oción y el jugo blanco, a ella le sale negro Ella está negro, pero no es sangre, ¿verdad? No, 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 es pura, pura vida Pura vida Es un juguito de ella, por eso la gente no casi le tiene mucho No toda la gente, pero un tostón, un 50% le tiene asco por el color Pero que las prueben, mira Que las pruebe, porque si son muy sabrosas Mira nomás raza Ese líquido que está ahí, pues no es sangre Muchos dicen es sangre, porque la ven como medio roja O medio, pues ahí cafezón Mira cómo está a mover, mira el animalito, mira ¿No se retorce? Ahí ya se está retorciendo Está fresco, hasta el limón tiene helado aquí, ¿no? Hasta el limón está helado Mira raza, aquí está la patita de mula Hay patitas así chiquitas Y hay unas patotas que están bien chingonas Mira, nomás Este es otro pedo esta madre La verdad Yo estoy encantado Con una cumbia al río ¿Qué prensa tiene esta? 10 pesos ¿10 pesos? ¿Cuánto te puedes comer? Te comen la docena, 120, bien comido Y pues aquí encuentran A Raúl y a Juanito ¿En dónde? En Allende y Toledo Allende y Toledo Fuera el bar La Araña Donde nadie Donde nadie Y si de aquí se te antoja algo bien helado Pues ya te cruzo para enfrente ¿Cuál pedo? Ahí está raza Vean el video Y jálense a los mejores mariscos Que te vas a encontrar En Sonora Aquí estamos con Raúl y Juanito Para mandarle un fuerte saludo a toda su familia ¿De dónde nos ven? Allá por lado del rumbo de Nayarit La Presa Nayarit Y Santa Cruz Miramar de Nayarit Municipio de San Blas Ahí también nos miran Eso Hace poco anduvimos por allá Espero pronto volvernos a ver Juanito ¿Qué onda compa? A ver un saludo para tu familia Un saludo para mi mamá Porque le robé los chiles Para hacer la salsita aquí Mamá ya no te va a robar los chiles Mamá yo voy a ir Margarita Martínez Pérez Ahí está Un saludo para Margarita Martínez Pérez Para todos mis carnales Para la mamá de Juanito Desde Navajón Sonora para la presa Nayarit Municipio de Santiago Y Suincla Ahí está Gente de Estados Unidos Los que nos vayan pidiendo Mira por allá Guacho ya mándame los dólares Que me debes Acá Raúl Mira la familia de Estados Unidos A todas las bolas que están en Estados Unidos Toda la palitada Eso es todo Lima, sobrina, sobrino Mucho gusto a todos Hierro, estamos